... ...Servicios informativos de Navarra Televisión. A golpe de clarines y timbales se ha empezado el día en Marcilla con un buen almuerzo. La localidad se engalana y se viste de época para trasladarse hasta el siglo XV durante todo el fin de semana. Una iniciativa que busca potenciar el turismo y poner en valor a su castillo restaurado hace poco más de un año. Una fortaleza reformada que se presenta como el mejor gancho turístico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos acompañamos a los vecinos de Marcilla hasta el medievo en un día que nos deja más titulares. La presidenta UPN, Yolanda Barcina, defiende su inocencia en el caso de las dietas de Caja Navarra... ...y apela a la unidad del partido ante uno de los cursos políticos más complicados de la historia de unión del pueblo navarro. Lo que sí que tenéis que tener todos claros es que nuestra actuación ha sido dentro de la legalidad. Y nuestra inocencia va a quedar muy clara dentro de poco. Comienza la primera operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico espera este fin de semana 5 millones de desplazamientos en España. En Navarra, la circulación a la altura de la P15, a la altura de Tafalla, ha vuelto a la normalidad tras el vuelco de un camión a primera hora del día. Y donde ya está todo a punto para recibir a los turistas es en Pamplona. A falta de una semana para que explote la fiesta, la capital navarra comienza a estar tomada por turistas y un año más llegan atraídos por una de las citas más reconocidas del mundo. La Federación de las Peñas presenta el poste realizado en acero que recordará en el vallado a los corredores fallecidos durante San Fermines. Un homenaje al que no ha querido faltar la familia de Daniel Jimeno, último de los 15 muertos en el encierro de Pamplona. Ya descansan en los corrales del gas la primera de las corridas de la Feria del Toro 2013. Los ocho morlacos de Alcurrucén serán lidiados el 7 de julio por Antonio Ferrera, Antonio Nazaré y López Simón. Los toros de la ganadería Dolores Aguirre acaban de llegar esta misma mañana. Y la página de internet que compara Pamplona con Mordor por su desapacible tiempo se ha convertido ahora en un proyecto solidario. La iniciativa que despierta sonrisas en las redes sociales se transforma gracias a unas chapas en dinero para el comedor social París 365. Y pocas combinaciones son tan buenas como deporte y solidaridad. Caja Rural y el Banco de Alimentos se han unido para que cada kilómetro realizado en estas bicicletas, instaladas en pleno Carlos III, se transforme en un kilo de comida para los más necesitados. Aún están a tiempo de participar, ha comenzado a las 11 de la mañana pero no concluirá hasta las 8 de la tarde. Se esperan alcanzar los 1.000 kilos en forma de ayuda. He aprovechado en vez de salir a entrenar, pues venir aquí y que los kilómetros merezcan la pena. Me gusta el ciclismo y como es una buena causa y es para el Banco de Alimentos, pues cuantos más kilómetros hagamos, pues mejor, porque así comerán más personas. Mientras sea por una buena causa, todo el esfuerzo se vale. La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, defiende la legalidad de la actuación de las personas de UPN afectadas por el caso Caja Navarra y asegura que su inocencia va a quedar, dice, muy clara. Durante su discurso ante el Consejo Político de UPN, celebrado ayer a última hora de la tarde en Tudela, Barcina también aseguró que las críticas al régimen foral no tienen justificación ni histórica ni legal ni económica y también hizo referencia a la situación actual del Parlamento de Navarra con críticas a los grupos de la oposición. Los partidos de la oposición, a mi modo de ver, mantienen una postura bastante irresponsable porque apoyan engañosamente a todo colectivo que dice tiene un problema. Esto implica que el Parlamento no está por la senda de la cordura, que el Parlamento está liderado por Bildu, que está aprobando medidas que comprometen la viabilidad económica de Navarra y que Bildu, está claro, que quiere hundir Navarra. Pues bien, frente a esta actitud, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer UPN? Pues va a seguir trabajando. Y UPN va a seguir siendo la piedra angular de esta Navarra con identidad propia, celosa de su autogobierno, que ama la mayor parte de los ciudadanos. Tras estas declaraciones, la diputada de Groabay, Ushue Barcos, cree que Barcina, cuando menciona como locura el Parlamento de Navarra, se equivoca y asegura que esas declaraciones delatan a su juicio debilidad. Durante los terceros encuentros internacionales de jóvenes organizados por el grupo de Groabay, la también concejala de la formación en el Ayuntamiento de Pamplona, ha defendido que el Parlamento no está loco y ha valorado que es la expresión de la soberanía de los ciudadanos de Navarra y una de sus principales instituciones. Lo único que hacen es delatar la propia debilidad política, la propia inestabilidad institucional institucional y la propia incapacidad para sacar adelante los proyectos que como gobierno se es incapaz de sacar adelante en el Parlamento. El Parlamento no está loco, el Parlamento es la expresión de la soberanía de los ciudadanos, de los hombres y mujeres de esta comunidad, de la comunidad foral y es una de sus principales instituciones. Por cierto que la diputada Usu Ebarco se ha remitido un escrito al fiscal para dar sus explicaciones sobre el caso de las dietas del Ayuntamiento de Pamplona que está en una fase inicial de investigación. La diputada ha recordado que no es necesario presentar su dimisión para renunciar a su aforamiento y poder colaborar así con la investigación. Se ha producido ya una declaración y una comunicación ante la Fiscalía, yo lo hago público en el momento en que ya se ha hecho, no podía haber sido de otra manera. No habiendo imputación el aforado puede renunciar al derecho de no declarar y hacerlo para colaborar con la justicia. Evidentemente es una renuncia al aforamiento de acto, pero no es necesaria la división para renunciar, como digo, a la posibilidad de no declarar, en este caso para ir a declarar ante la Fiscalía. Y 130 abogados muestran su total apoyo a la juez Maripaz Benito, que instruye el caso de las dietas de Caja Navarra ante determinado tipo de presiones que pueda estar sufriendo, dicen, al tratarse de un tema tan mediático. En el texto, suscrito por la Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, Inés Solaizola, los abogados destacan que han vivido largas épocas en que los casos de corrupción no eran investigados, solo eran deficitariamente y que afortunadamente añaden se están dando pasos importantes en gran medida gracias a la labor tenaz y muchas veces difícil de algunos jueces. En el manifiesto, los abogados indican que una de las tácticas más frecuentes utilizadas en casos relacionados con la clase política es la presión personal contra dichos jueces. Y la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, defiende la transparencia de las cuentas del partido dos días después de que Bárcenas ingresara en la cárcel. La secretaria general del PP ha hecho hincapié en el esfuerzo y la transparencia de la Dirección Nacional desde que a mediados de enero estallara el escándalo. Mientras tanto, buena parte del partido sigue pendiente de lo que puede hacer Bárcenas después de entrar en prisión. Mariano Rajoy, por su parte, dejó ayer claro desde Bruselas que no le preocupa lo que pueda decir Bárcenas. Es más, negó que le haya intentado chantajear alguna vez o que ahora pueda hacerlo desde la cárcel. Los principales líderes de los populares ya se han pronunciado y dicen no sentirse amenazados por lo que pueda contar el exceso de él. Respetar las decisiones judiciales y colaborar con la justicia, como lleva haciendo el Partido Popular desde hace cuatro años. No tengo nada que añadir a lo que ha dicho el partido. Un partido que teme por su imagen, lo reconoce el presidente de Extremadura. Creo que también somos, en definitiva, víctimas de lo que está pasando, porque esto es una mancha sobre el Partido Popular que nos afecta. Ante la pregunta de si hay miedo a que Bárcenas tire de la manta, a la alcaldesa de Madrid y mujer del expresidente Aznar se le congela la sonrisa. Monago sí responde. No, al miedo no hay miedo, yo no tengo miedo, que hable lo que tenga que hablar y que diga lo que tenga que decir. Asegura que no saben más de lo que cuentan los medios de comunicación sobre quién manejaba las cuentas de su propio partido. Y esta tarde el diputado del PSN y secretario de la Unión Europea y la ejecutiva del PSOE, Juan Moscoso del Prado, imparte la conferencia Los jóvenes ante el reto europeo. Moscoso considera que a Europa hay que ponerle cara, equipo e ideología y que las elecciones europeas eran un plebiscito contra la política de austeridad. Para el socialista navarro, la derecha europea, no Europa, es la culpable de la crisis a la vez que defiende que en Bruselas está la solución. La cita, como les decimos, será esta tarde en la Casa del Pueblo de Tudela. Y ya está en marcha la primera operación salida del verano. Este fin de semana la DGT espera 5 millones de desplazamientos, dos más que el año pasado. De momento, tranquilidad en las carreteras navarras, donde el viento es uno de los máximos inconvenientes que encuentran los conductores. El único incidente en las carreteras navarras se ha producido a primera hora de la mañana en la P15 a la altura de Tafalla por el vuelco de un camión, aunque la situación a estas horas es de normalidad. Es la incidencia más destacada de la primera gran operación de un verano en el que hay previsto en todo el país, 80 millones de desplazamientos. Como novedad, Tráfico ha diseñado una aplicación móvil en la que se pueden encontrar todas las peculiaridades de la ruta y los inconvenientes que se puedan encontrar en la carretera. Y la vigilancia se reforzará también en las carreteras secundarias. En Navarra, la policía controla algunas de las que están afectadas por las riadas de las últimas semanas. La Navarra 176, entre Garbe y Anzó, está cortada por hundimiento de la calzada y no se reabrirá hasta el próximo 9 de julio. Y tan importante como el estado de las carreteras a la hora de viajar es la puesta a punto de los vehículos. Con la llegada de las vacaciones llega la hora también de pasar por el taller. Una visita que puede suponer un coste adicional en el presupuesto, pero es necesario si no queremos poner en peligro nuestros días de descanso. Lo más solicitado son la revisión de ruedas y el cambio de aceite. Con o sin retenciones en las carreteras, lo que está claro es que ha llegado el momento de las vacaciones para buena parte de los españoles y el sector servicios espera mejorar la caja del año pasado. Ellos son los que más ganas tenían de que llegase el verano. Es su momento de hacer caja. Empieza lo bueno y estamos ya preparados. Esperamos llegar a un 80, 90, esperemos, esperemos. Chiringuitos, hamacas, sombrillas, todo listo para el uso y disfrute de los turistas. Ya queremos eso, descansar, un hotel, que te lo hagan todo. Mira tú las playas que tienes aquí, el ambiente que hay aquí, pues hay que venir, hay que disfrutar las cosas. Necesitaba tranquilidad, entonces me ha venido muy bien. Pero la famosa crisis sigue marcando nuestras vacaciones. Reservas a última hora. Tenemos clientes que incluso en el propio día hacen la reserva y se vienen, viendo un poco el tiempo, que es lo que marca. La gente reserva más tarde y buscan ofertas. Ofertas y estancias cortas. Acabamos de llegar y nos iremos el domingo, el fin de semana vamos a pasar. Llegamos ayer y nos vamos hoy simplemente unas capaditas así de dos días para pasar por aquí por la playa. Pero saben cómo engatusarnos. Mucho sol, mucha playa y aquí os esperamos. En unos días veremos si nos han convencido. Y quienes también buscan engatusar al cliente son las compañías de telefonía móvil. La Asociación de Consumidores Irache recomienda al usuario que antes de usar el teléfono móvil en el extranjero, bien sea para llamar o para conectarse a internet, soliciten por escrito los precios que se le va a aplicar la compañía, especialmente si van a estar fuera de la Unión Europea. Durante las fechas veraniegas, según Irache, se multiplican las quejas de los consumidores por facturas telefónicas abultadas tras su estancia en otros países. Los sanfermines son un gran reclamo turístico para Pamplona, pero la ciudad ofrece mucho más aparte de las fiestas. Las visitas guiadas por la capital descubren a los visitantes y también a los vecinos de Pamplona secretos de una ciudad cargada de historia. Antes las murallas de Pamplona rodeaban el centro de la capital y la taconera quedaba fuera de los límites de la ciudad. Es parte del relato de una ciudad que a veces queda olvidada más allá de las fiestas de San Fermín. Aunque sea gente de fuera, me gusta que se lleven una imagen diferente de Pamplona, que no es siempre lo mismo, San Fermín es toros, que es una ciudad con mucha historia, con muchísimas anécdotas. En estas visitas guiadas muchos descubren que San Fermín, a pesar de su fama mundial ligada a Pamplona, no es el patrón de la ciudad. Fue un obispo de Pamplona que fue decapitado en Amiens y que la imagen del santo, oscurecida por el paso de los años, descansa en la iglesia de San Lorenzo. Seguimos nuestro recorrido por Pamplona y siguiendo el camino de Santiago que pasa por la calle Mayor, llegamos al palacio de Espeleta, que también esconde alguna curiosidad que pasa desapercibida ante los ojos de la mayoría. Hay una barandilla que tiene una bolladura y dicen que fue una bala de cañón que cayó en las garras carlistas desde el puerto de San Cristóbal. Nadie se lo cree, pero bueno, es una de las anécdotas de la calle Mayor. La iglesia de San Saturnino también esconde algún secreto. Un relieve muy curioso de un caballo cruzado que no se sabe muy bien quién es. Hay tres teorías, una que es San Luis de Francia, otra que es el rey de Navarra, su yerno Teobaldo II de Champaña o que es un miembro de la familia Redín Cruzat, la palabra Redín no suena mucho del Redín, que fue a las cruzadas. Ellos seguirán descubriendo las bondades de una ciudad que intenta no esconderse tras unas fiestas universalmente famosas y que están a la vuelta de la esquina. San Fermín no es todo, pero los sanfermines venden. Y ya han llegado los corrales del gas, la primera de las corridas de la Feria del Toro 2013, que ya descansan los corralillos. Y es sin duda los ocho morlacos de Alcurrucén. Serán lidiados el 7 de julio por Antonio Ferreira, Antonio Nazaré y López Simón. Esta mañana ha sido la ganadería también de Dolores Aguirre la segunda en llegar a la capital navarra. Estos toros sevillanos serán lidiados el 8 de julio a las seis y media de la tarde por los matadores Manuel Escribano, José Lillo y Juan de Lala. Y ya se ha colocado el poste conmemorativo que recuerda a los fallecidos en el encierro. Está ubicado en la plaza del ayuntamiento y ayer fue inaugurado con la presencia de familiares de algunas de las personas que perdieron la vida en la carrera más famosa del mundo. Este es el homenaje que Pamplona realizará a las personas que fallecieron en el encierro. La iniciativa surgió de las peñas que junto con el ayuntamiento han puesto en pie este poste que recuerda a los caídos en la carrera. Y surgió una idea de que queríamos en un principio que fuese el poste de madera de donde se tira el cohete que anuncia el encierro. Eso no pudo ser y dándole vueltas a todo al final salió que fuese un poste. Familiares de algunos de los fallecidos acudieron ayer a la colocación del poste en la plaza del ayuntamiento llena hasta la bandera. El agurja unac interpretado por la pamplonesa acompañó el momento. Es un reconocimiento a los fallecidos que eran, al fin y al cabo, el encierro en Pamplona es una de las actividades más grandes de la fiesta. Y el no tener un sitio, pues a mí me parecía que Pamplona no se merecía que no estuviera el monumento puesto. Pamplona creo que los recuerda siempre y con ello, pues aún más se va a recordar. El poste reza la frase genérica a los fallecidos en el encierro. Dieciséis víctimas que ahora contarán con un recuerdo en la segunda fila del Vallado durante los Sanfermines. El resto del año permanecerá en la Casa de la Misericordia. Y los grupos de la oposición del ayuntamiento han pedido al equipo de gobierno de la ciudad que sea un espacio del Parque de la Runa para que el colectivo Gora y Ruña pueda desarrollar sus actividades a lo largo de los Sanfermines. Un Parque de la Runa que, por cierto, ya ha visto llegar a sus primeros inquilinos. Los feriantes ya han comenzado con la colocación de las estructuras de las barracas. Se pueden intuir las primeras grandes atracciones que albergará el recinto. Han comenzado los trabajos una vez que el informe geológico encargado por el ayuntamiento ha dado el visto bueno a la colocación de las barracas en la Runa. Ese estudio, realizado tras las recientes inundaciones, confirma que el terreno es el idóneo para la colocación de las atracciones. El alcalde Enrique Maya presidirá, como es tradicional, la corrida de toros del día 7 de julio. El 8 lo hará María Caballero, el 9 José María Núñez y el 10 Ignacio Polo. Iñaki Cabasés presidirá la corrida del jueves 11, Pilar Ferrero la del día 12, Javier Leoz el 13 y cerrará el turno de presidencias Ana Lezcano. El dispositivo sanitario para las fiestas contará, como en años anteriores, con una unidad de primera atención en el patio del Colegio Vázquez de Mella para las patologías leves propias de la fiesta. El día 6 de julio, con motivo del chupinazo, habrá tres puestos de atención de primeros auxilios en torno a la plaza del ayuntamiento. El dispositivo especial de atención a los heridos del encierro estará formado por 16 puntos de socorro a pie de vallado, 12 de ellos serán medicalizados. El encierro dispondrá así de un puesto de socorro cada 53 metros. La ocupación hotelera para San Fermín es del 77%, un porcentaje similar al del año 2012, a falta de una semana para el comienzo de las fiestas. Se aprecia un incremento en las reservas de turistas estadounidenses, el mantenimiento de australianos y británicos, así como italianos, alemanes y franceses. La Asociación de Hoteles de Pamplona destaca, eso sí, la baja considerable de alojamientos por parte de los turistas nacionales. Y la página en Internet, que compara Pamplona con Mordor, por su tiempo, se ha convertido ahora en un proyecto solidario. Venden chapas con el logotipo de la página que destinarán al comedor social Paris 365. La primera remesa de chapas se agotó en unas horas. Será sin duda uno de los complementos estrella de los próximos San Fermines. Estas son las chapas del deseo. El boom que ha experimentado lo que empezó como una broma ha impulsado a sus creadores a diseñar estos complementos que se repartirán en bares al precio de 2 euros. Se pueden comprar en 25 comercios de la ciudad que se han adherido a la campaña y también por Internet. Y ellos son los creadores del Sauron Foral que firman con una sonrisa maligna. Nosotros con esto no ganamos nada, pero quizá podemos hacer que otros que lo necesitan poder echar una mano. Entonces pensamos en algo que pudiéramos vender, muy orientado a San Fermín. Las chapas son blanco y rojo. Una chapa es relativamente fácil de encargar, de vender. Y dijimos, bueno, pues veremos un poco cómo colaborar. El mal tiempo y los San Fermines han ido de la mano en los fotomantajes de los últimos meses que pueden verse en Facebook. Una página que ha enganchado a casi 10.000 seguidores en la red y que ha puesto de manifiesto el ingenio de los pamploneses para tomarse con humor el mal tiempo. Esperemos que haya verano, esperemos que haya sol, yo creo que sí, pero el mensaje del tiempo es que al mal tiempo buena cara y hay que ponerle a todo sonrisa y que hay que mirar la vida eso, con esa sonrisa y buscar siempre la vuelta a las cosas y tirar hacia adelante, ya que los tiempos que nos ha tocado por otras circunstancias son malos, por lo menos sonreír. En concreto una historia de una chica que nos escribió y que dijo, bueno, yo tengo un problema médico, yo no salgo de casa más que para ir a Ubarmin, una rehabilitación, no es una época buena para mí, es una época malísima y de verdad que no os hacéis idea de lo bien que me está sentando vuestra página y la risoterapia que conseguís con esto, es el mejor regalo que me podéis hacer, entonces esto ya, vamos, es que ya objetivo cumplido. Por cierto, que las primeras previsiones apuntan para el inicio de las fiestas temperaturas máximas de entre 25 y 30 grados, pero eso sí, sin descartar las tormentas. Las tormentas no se descartan en San Fermines, pero sí este fin de semana. Desde primera hora de la mañana luce el sol en la comunidad foral. Cielos despejados, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas el ligero ascenso. Oscilan entre los 10 y 22 grados en Pamplona y entre los 13 y 27 grados en Tubela. Hoy el protagonismo se lo llevará, eso sí, el viento que estará presente en la ribera y en las zonas altas. Enseguida llegan los deportes, repasaremos la situación de béisbol navarra tras las riadas que han inundado su campo de juego. Hoy en Pamplona debía recibir al San Ignacio en una nueva jornada, sin embargo, y por las inundaciones de hace tres semanas se ven forzados a jugar como local en Bilbao. En unos minutos nos trasladamos a esta martilla para comprobar cómo se traslada la localidad hasta el Medievo. Un impulso turístico que llega de la mano de su castillo una fortificación restaurada hace poco más de un año. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La mezcla deporte y solidaridad casa bien. Al menos así se ha demostrado a lo largo del día, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, Caja Rural llama a los ciudadanos a que participen en la Bicicleta Solidaria, un evento para apoyar al Banco de Alimentos. Un kilómetro, un kilo de comida. Esta es la premisa de la Bicicleta Solidaria de Caja Rural y el Banco de Alimentos. El resultado es evidente con toda la gente que se agolpaba. Éxito rotundo. Cuantos más kilos mejor y entre todo el día tenemos el objetivo de superar los 1.000 kilos, a ver si llegamos a los 1.500. Pequeños y mayores no han dudado en subirse a la bici y comenzar a dar pedaladas. Todo por una buena causa. Sí, pues he aprovechado, en vez de salir a entrenar, pues venir aquí y que los kilómetros merezcan la pena. Voy a intentar hacer hasta la mitad de mi peso, 35, luego ya lo dejaremos porque hay más gente que quiere disfrutar de esta mañana. Nos gusta el ciclismo y como es una buena causa y es para el Banco de Alimentos, pues cuantos más kilómetros hagamos, pues mejor, porque así comerán más personas. Mientras sea por una buena causa, todo el esfuerzo se vale. Cuenta. Es siempre deliciente ya ver un poco todo lo que mueve la bici. Me hizo un poco la sensación de los profesionales aquí. Como Fran Moreno y Javier Aramendía, quienes han hecho un parón en su entrenamiento para acercarse hasta Carlos III y contribuir con la causa. He venido de casa entrenando, ya llevo 85 kilómetros, y nada, por lo menos ahora cumplir, oye, que también es nuestro trabajo y si podemos apoyar a una causa, pues mejor, ¿no? Cajar Rural está vinculado también a fines sociales y es bueno que junte las dos cosas aquí hoy en Pamplona, pues para favorecer también que la gente utilice su tiempo libre para ayudar un poco a los demás. Todo lo que sea deporte, obra social, al final que esto se mueva y que por lo menos haya gente que pueda sacar rendimiento de esto. Una vez más, la unión Deporte y Solidaridad da buenos frutos. Tacita a tacita se hace el montón, pues nosotros trabajamos así. Poco a poco vamos haciendo montón, de manera que al final de año pues estamos repartiendo comida a 37.000 personas en la comunidad de Navarra. Una experiencia que Cajar Rural ya organizó en la Vuelta a Asturias y que se repetirá en la próxima Vuelta a España. Y un mayor esfuerzo sobre la bicicleta van a tener que realizar mañana los participantes en la decimosexta edición de las Tren Bardenas, una de las pruebas más duras de las que se realizan en el territorio foral. 104 kilómetros con salida y llegada en Arguedas que recorre parte de la Bardena con el Alto del Yugo como punto máximo. 1.500 corredores iniciarán esta prueba organizada por el Club Ciclista Arguedano a las 8 y media de la mañana. Y a punto de comenzar el mes de julio, solo hay una competición con equipos navarros de élite en juego y es béisbol. Pamplona y Béisbol Navarra siguen inmersos en liga con un handicap. Tras las riadas, no disponen de campo propio. El Soto de Burlada debería haber acogido el duelo entre Pamplona y San Ignacio en la división de honor de béisbol, pero las riadas caídas hace tres semanas han dejado inutilizado este campo y también la otra alternativa, Amaya, lo que complica la temporada a los dos equipos de élite de nuestra comunidad, el citado Pamplona y Béisbol Navarra. Tenemos que trasladarnos y el campo más cercano nos queda en Bilbao. Entonces, se aumentan los costes y cada partido tenemos 300 euros de alquiler de campo, más lo que supone el autobús de ir y volver a Bilbao y la molestia para todos los jugadores que en vez de jugar en casa y que te esté viendo la gente y te sirva para promocionar la cantera, se te corta. La familia del béisbol foral ve una única solución para paliar este problema recurrente de las inundaciones de las instalaciones, construir otras en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Burlada en Repagaina, tal y como se hizo con el equipo de fútbol del Burladez. Somos los primeros interesados en irnos a una instalación nueva, a una instalación que cumpla las medidas tanto para competiciones nacionales como internacionales de cualquier nivel y quién sabe si incluso incluir un campo de fútbol, que estamos muy limitados por la sobresaturación de equipos, de jugadores, la imposibilidad de las chicas de poder tener un campo para jugar ellos mismos, ellas mismas, los infantiles tienen que jugar de forma adaptada, entonces para nosotros somos los primeros que querríamos y sabemos que también Ayuntamiento de Burlada como siempre ha apoyado al béisbol, pues también es una de sus ideas. Así las cosas, Pamplona y Béisbol Navarra se plantean incluso si concurrir en el campeonato la próxima temporada. El miedo que nos da es que esto se paralice como pasó hace dos años, nos quedemos dos años sin jugar, que es el mayor bajón que ha habido a nivel de cantera en el béisbol y que equipos como Arga que dependían directamente del campo nos las vimos mal para seguir adelante, entonces si estamos otro año y medio parado nos va a hacer mucho daño. A nivel deportivo, Béisbol Navarra es cuarto con 12 victorias y 12 derrotas, mientras que el Pamplona es penúltimo con 7 y 13 con 4 de ventaja sobre el colista el llano subrival esta jornada. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Y a lo largo de todo el fin de semana Marcilla vuelve al pasado con su fiesta medieval. Este es el aviso para que comience el torneo con los arqueros con mejor puntería de la zona, música de gaita y tambores para ambientar las calles de la localidad y que las jóvenes cortesanas puedan bailar y divertirse con los juegos de antaño. No faltan los puestos de artesanía ni tampoco la gastronomía. Las ricas migas cocinadas por los martilleses han sido muy bien recibidas. Ambiente festivo que se prolongará hasta mañana por la tarde. Hasta aquí la primera edición de Noticias pero recuerden que la próxima cita con la información llega esta tarde en Navarra Televisión a partir de las 8 y media. Hasta entonces sean felices y disfruten del fin de semana. ¡Gracias!